... ...y lo que hemos hecho es firmar un convenio de colaboración... ...entre el grupo EROC y la Agencia de Desarrollo Local y Empleo... ...del Ayuntamiento de Cartagena... ...en el que, bueno, como sabéis, la agencia tiene un servicio... ...de asesoramiento a emprendedores y pymes y autónomos... ...donde, bueno, atendemos en torno a los 500 usuarios... ...al año que nos piden asesoramiento para emprendedores... ...para montar sus negocios, tenemos diferentes programas... ...y, pues en conversaciones con EROC que ellos nos comentaban... ...que tenían disponible una serie de locales en su galería comercial... ...y que estaban interesados en poner, por un lado, a disposición... ...de los emprendedores de Cartagena, del usuario de la agencia... ...de ese departamento que teníamos, pues los locales que ellos tienen... ...a un precio, pues muy, 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 muy económico... ...con el objetivo, pues de colaborar, pues con este tema del empleo. Nuestra idea surgió, pues con la situación actual de crisis que hay... ...y con la baja actividad de los negocios que se están produciendo... ...y pensábamos, en nuestro caso teníamos una disponibilidad de locales... ...como decía Diego, hablamos con los representantes de la agencia de desarrollo local... ...y surgió la opción de que podíamos firmar un acuerdo de colaboración... ...y ofrecerlo a los emprendedores, como decía Diego, unas condiciones... ...muy ventajosas y que esperamos que tengan, que tengan sus frutos... ...y de esta manera que obtuviéramos un beneficio por ambas partes... ...en la nuestra, por la de ocupar locales que tenemos ahora mismo disponibles... ...y en la de los emprendedores para que tengan una opción... ...de emprender un nuevo negocio y una viabilidad de futuro.